Música Hola mi nombre es Yvonne y esta vez vengo con un video para mostrarles cuáles son mis favoritos de este verano 2016 Así que de lo primero que les voy a estar mostrando de los favoritos de verano Son estos spray, estos body spray de Victoria's Secret que me encantan para el verano Los estoy utilizando mucho más que perfume como tal Y es este que se llama Pure Seduction y este que se llama Rush Tienen un olor así bien rico como floral Y están perfectos para el verano que es mucho mejor sentir el body spray que algo tan pesado como un perfume Así que son estos dos, se los recomiendo Están muy buenos, huelen súper ricos Y son de Victoria's Secret Otra de las cositas así que he estado utilizando de body spray en este verano 2016 Ha sido de la línea de Avon Y es este de Avon Sense Body Care Y se llama Ocean Ocean y es Refreshing Blue Este huele puro mar, me encanta para por las tardes cuando uno se baña Y lo utilizo también con su crema, su body lotion Y el jabón El gel, ¿verdad? El shower gel Mira que allá es como va este, pero yo tengo uno de repuesto Así que, sí, esto ha sido uno de mis súper favoritos y súper recomendados Que se siente súper fresco Este de Avon Otra de las cositas así favoritas durante este verano y en los últimos meses Han sido estas vitaminas Que son las que se están utilizando ahora para el pelo, la piel y las uñas Que son gummies Ya acabé estas Y estas eran de la marca Nature Bounty Y la última vez que fui a Walgreens a comprar Me encontré que ellos tienen de su marca misma de Walgreens Y mucho más económica Por lo que me compré dos frascos de esto Me compraba uno de estos Así que, y tiene los mismos ingredientes y todo Y me ha ido muy bien Esto tiene biotina, antioxidante, vitamina C y E Y de verdad que me ha ayudado mucho en la caída del cabello Y las uñas me crecen mucho más Así que, sí, las recomiendo Son gomitas así Tienen un sabor bien rico Es como dulce Una al día o dos Dependiendo de tus necesidades Pero es así Dos gummies al día Yo me como solamente una Y son súper, súper buenas Y pues, si quieres economizar un poquito Estas costan alrededor de 14, 15 dólares Y esta me costó como 7 dólares Así que, por eso Cambié a la marca de Walgreens Y es lo mismo Así que sí Otra de las cositas que he estado utilizando mucho en este verano Y es este producto de Avon Que es el toner Que lo mostré en una reseña que tengo Si no lo has visto, te lo dejo abajo La reseña de estos productos de Anew Clean Y me ha encantado el toner Y me ha encantado el toner Para utilizarlo Después que lavas tu cara Utiliza el toner con un algodoncito Y te cierra los poros Y te ayuda mucho a la piel Y luego entonces Utilizas tu amectante Así que me está encantando Lo que voy a utilizar Tanto en la mañana Como en la noche Y es el segundo paso que debemos hacer Luego de la limpieza Otro de los favoritos así de verano Es el bloqueador solar Y es este de Avon Es quien se usó Y este es SPF 30 Y es así El color azulito Pero Se ve así bien azul Voy a sacar aquí Ahí sale un montón Mira como es Es el liquidito azul Y entonces pues lo Aplicamos Vuelve leche demasiado Voy a limpiarme aquí Así que si Hay que estar siempre cuidándose Mucho la piel Y este verano Ha hecho un sol terrible Aunque en los últimos días Aquí en Puerto Rico Ha llovido mucho Pero El sol como quiera ¿Verdad? Hay días que está Súper súper caliente Así que es bloqueador solar Y otra de esas cositas así Para cuidarnos Es el repelente de insectos Y es este de la línea Buckward Plus Picardin Que tiene vitamina E y aloe Porque aquí en Puerto Rico Hay dengue, chikungunya Y cica Y una Entonces dígalo Y aquí lo hay Así que hay que protegernos Y en las piernas En los brazos A veces se nos olvida El área de los pies Perdón Si estamos utilizando Chanclas O zapatillas Pues también tenemos Que cuidarnos Esa área Así que Siempre A través lo tenía Favorito Otro producto Es este Que es un scrub Para los pies Y muchas veces Olvidamos cuidarnos Nuestros pies Y este es Lania Food Wars Pineapple Shape Y es un scrub Que tú te puedes dar En los pies Para sacar Todas esas Células muertas Y demás Que a veces Dejamos los pies Como que abandonadito Y huele súper rico A piña Y es buenísimo En cuanto a maquillaje He estado utilizando Mucho el lápiz blanco En esta área De los ojos Porque me gusta Que ilumina Así que Un lápizito blanco Ha sido un esencial En este verano Para En cuanto a maquillaje Otro producto Que al principio No me gustó Pero le di una segunda oportunidad Y me está gustando mucho Es este de él Que es este Como Balsamito ¿Verdad? Que tiene como Como cantito duro Que es para Nuestros labios Para También Sacar las células muertas Y todo lo demás Al principio No me gustó Porque noté Como que me rayó mucho Y creo que fue Que me lo pasé muy duro A otras veces Que lo he utilizado Si me está gustando Lo pasé un poquito más suave Ya me di cuenta De mi error Y me está gustando mucho Así que Si tienes problemas A veces Con los labios Que se te calcaran Un poquito Pues Es un buen producto Y también Siempre Es bueno tenerlos así Nosotros Esfoliarlo De vez en cuando Otro producto Que está utilizando Mucho Es este De Covergirl Que es un Clean Glow Blush En el tono 110 Peaches Y yo Ya les mostré Un poquito En mi Instagram Y me está gustando Cuando quiero hacer Un maquillaje Bien sencillito Para verano Ahí está Que me pase De esto azul Por ahí No sé si se vea bien Ahí está Me gusta mucho Porque da una apariencia Bien bien natural Un blush Una apariencia natural Este de Covergirl Y por último He estado utilizando Mucho los En Martes De Avon Los Gel Finish Ahora mismo Estoy utilizando Este Deja ver Cuál es el color Ay no lo veo Pero es un colorcito Doradito Y lo estoy Lo he estado utilizando Y tiene Mucha duración Estos en Martes Me están durando 10 y 12 días Así que Si el acabado Gel De verdad Que funciona mucho Y es este Y lo he comprado También en otros colores Así que Si Esos han sido Mis favoritos De verano Cuéntame Cuáles han sido Los favoritos De verano Tuyo Así que Lo dejas ahí abajo Abajo también Te dejo mis redes sociales Para que Te pases por allá Suscríbete a este canal Si no te has suscrito Y te veo hasta la próxima Bye